y en la marquita persona de todo la alarma de pique, la campana, no sé qué más tenía ahí bueno, volvimos a la costa, vamos a hacer unos tiros a ver si tenemos suerte y si no, como siempre, la pasamos bien ahí nos vemos los muchachos y vemos qué pasa el barquito, vamos a ver si sale algo estamos acostumbrados que no, pero puede pasar una tarde espectacular arrancamos la fogata y allá está el muchacho sacando carnada qué está haciendo Tata, sacando carnada ahí tenemos algo como para arrancar lindo, lindo vamos a ver se tiene que hacer brasa bien ahí, bien ahí salió el primer espécimen considerable de la tarde más o menos más o menos considerable un híbrido llavero lindo, lindo señor un híbrido lindo, bechito no sé si no es un maguruyú no sé si no es un maguruyú no sé si no es un maguruyú jugo al agua si, o jugo al agua jugo al agua el dicho, jugo al agua la mamá, papá la mamá viene ahí y eso que le dije a Marco mira que le voy a sacar un híbrido jeje para los metes jajaja ahí me está pico oh lindo, lindo ahora sí, mirá ahora sí Germán Cholo pidió que venga la mamá mira cómo está enganchado, mirá apenita del lado qué lindo híbrido tremendo tremendo bueno espectacular ahí está mira el marquito espectacular capó a ver qué dice el pescador acá a ver qué dice el pescador parece que tiene siempre el manguruyú grande o no me parece que tiene el grande el grande no, se me escapó no ¿para qué viene? viene más tranquilo y viene luego que se enloquece ahí se enloqueció qué dice qué es la que te dije una rayuela chico de longa nomás pero bueno Marco la dice que la va a limpiar igual lindo, lindo con ojo con mi VH y los orales y los días linda, linda ¿está mucha? está mucha sí una maestrada entonces tiene más acá y a lo mejor el agro tiene más visita a la costa que nosotros hola amiga esta se llama Juanita hace cuantas veces la venimos viendo la misma de siempre Juanita no Juanita Juanita no seas mala no seas chota vamos a proceder a la liberación de Juanita vamos Juanita a doña Marta que venga a ver anda Marquito creo que me trabo el gancho dije mirad qué hermosura mira qué hermosura le duele pobrecito jajaja qué linda tortuga che jajajaja jajajaja lástima que no se come tremenda tortuga Ahí está, nunca la vimos pero ahí estaba, un lujo, crash, ahora sí, el mancho se mandó a Tocchori, veamos, olvídate. Acá está la mayonesa, Marco, para vos, Lorenzato, dijo Germán, para vos, Lorenzato, Lorenziqui, esto es un manjar, hijo, un manjar del río. Buena, Marquita, pero sonó de todo también, ¿eh? No, la alarma de pique y la campana, no sé qué más tenía ahí. Qué presentimiento tenés, qué es? Es algo grande, no sé qué es, pero no será otra tortuga, ¿no? Una tortuga sauria. Es muy bueno, este loco, es la caña de boca, para mí que es la caña de boca, para mí que es Marta, ¿o no? Sí, la llamaba donde Marta, Juanita fue a buscar a Marta. Juanita fue a buscar a Marta. Marco, acá no había hablado, pero acá no pensaba que te iba a pasar esta cosa, ¿o qué? ¿Qué? Jajaja. Trás. ¿Doña Marta curá? ¿Doña Marta? Sí. Sí, señor. ¿Qué lindo, qué lindo, che? Sí, ya. Vamos a ver allá a Juanita. ah marco si no tiene cola no tiene cola otra maestrada otra domesticada no le va a meter la mano no, dale 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 esta la vino y la noche la podía agarrar con los brazos se llevó los ganchos todo el negocio está espectacular disfrutaste todo la pesca la zonada de chicharra ya está todo espectacular aprendí de la vida andando los caminos que siempre hace falta tener un amigo esa mano tendida la palabra sincera que dure en el tiempo que nunca se pierda la amistad de riqueza es la sal de la vida es una fortuna que siempre se cuida cuando la chacarera sale de adentro mío le endulce en el aire la voz de un amigo la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!